Pregunta, ahora el placer. Yo quería preguntarle si, en la Argentina, en la Argentina, en la Argentina, no sé, si tomamos materia, esta integridad, no, todavía no, en la Argentina todavía no. No, en forma masiva, se está empezando en programas de posgrado de Facultad de Medicina, se ha empezado a incluir, o en congresos, o en cursos, en la Universidad CLAER, en la materia de la formación de grado, que se llama Sistemas Integrados, que toma estos aportes, y después en la clínica, en algunos hospitales, que se hacen cursos de formación profesional o de intervención, pero todavía no forma parte del programa particular, son convistancias con esfuerzo de médicos que se han, hay un posgrado de la Universidad Católica que se llama Integración de Salud desde la Psiconeuro-Immuniotofinología, que lo estamos coordinando desde el año 2003 con una médica cardióloga, y de ahí ya tenemos 200 egresados, que para nuestro país es mucho, un 60% psicólogos, alumnos nutricionistas, y más o menos un 40% de médicos, de distintas especialidades que hemos tenido, hasta grado 5 de la Facultad de Medicina, que han hecho esta formación. Entonces, pues son como semillitas que en su área, ¿verdad?, lo difunden y promueven en su clínica, porque en gastro tenemos egresados de la formación, entonces en gastro, en el hospital, tenemos todo un desarrollo de esta área en la clínica, pero estamos allí haciendo esfuerzos de formación, estamos sobre todo en el nivel de postgraduado, a nivel de grado todavía falta una inserción curricular. Y en otros países estamos en lo mismo, hemos ido a, en otros países, a Latinoamérica, a Europa, hemos hecho intercambios a nivel de algunas universidades, tanto en Facultad de Medicina, en Córdoba, en San Juan, en distintos lugares, y en Venezuela estamos, bueno, trabajando en distintas ciencias de la salud para que esto se incluya en la formación profesional de grado. En Córdoba hay más preguntas. Claro, por eso, por ahora lo que existe en Buenos Aires es haber lugares como Córdoba, o sea, los que quieren aprender, hay lugares donde ir, pero después de haberse recibido de psicólogo, de médico, de nutrición, no es obligatorio. A ver, había una pregunta acá. Una de las preguntas, de la muerte, en elitario, de un libro que lo que no daba mucho tiempo, que el primero lo conocí, con una protocopia, con una realidad, que se le dio como psicólogo, y a la paciencia, ¿qué decimos? Ah, sí, sí, sí. Todos los libros de Carl Sajner. Sí. Carl Sajner, Carl Sajner sí fue uno de los pioneros en todo lo que es medicina, mente, cuerpo, el paciente con cáncer. ¿Por acá? Sí, de nuevo yo, bueno, que cada caso es particular, que hay que ver cada caso, ¿no? Sí, de lo que cada persona tiene. Pero existe la necesidad de empezar a ser conscientes de las palabras que usamos porque esto también condiciona no solo nuestros pensamientos sino nuestros actos. Entonces en el libro que escribimos con Margarita justamente proponemos un glosario nuevo para ciertos términos. Porque hay ciertos términos que ya nos condicionan. Decirle, obviamente, decirle a una persona que tiene un cáncer que es incurable, a esa persona la hace creer y le hace desarrollar toda una cascada neuroquímica de miedo, de terror, de incompetencia, ¿no? Y bueno, hay muchos que vienen, digo, es todo para otra charla, todo lo que es la eficacia de las paradas. El término sobreviva, como que ya no se le quiera más. Hay muchos términos que hay que modificar. Pero es verdad que es algo para empezar a reflexionar y estar más conscientes de cómo... Sí, sí. Gracias. Gracias. Acá, el siguiente. Gracias.